Tengo que ponerme esto bien para que mi esposo siga creyendo que vamos a tener un hijo. Porque de lo contrario, si se entera, me deja sin herencia. Eso no lo puedo permitir. No, no, no. Mi amor, mi amor. Ay, mi amor, mira. Te traje este detalle. Ay, gracias, mi amor. De nada, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Mira, veo que nuestro bebé está creciendo. Sí. ¿Puedo hacerle cariño? No, mi amor, es que realmente el niño no le gusta. Déjame hacerle cariño. Déjalo, déjalo, que el niño no le gusta. De verdad, estoy muy emocionado. Nuestro niño ya va a venir al mundo y tú sabes que ya yo no estaré aquí. Ay, no estés pensando en esas cosas. Ven, ven, acompáñame a la cocina para prepararte algo por tu llegada. Sí, está bien, vamos. Me voy a comer esta frutita porque últimamente este embarazo me están dando muchos antojos. Mi amor, qué linda estás. Gracias, bebé. Aquí alimenta a nuestro niño. Sí, mi amor, tienes que alimentarte para cuidar a nuestro bebé. Amor, amor, pero hoy estás haciendo un lindo día como para salir a pasear, a dar una vuelta, a tomarse algo con los amigos. Tú tienes amigos, ¿verdad? Sí, mi amor, yo tengo amigos, pero yo quiero pasar tiempos contigo, con nuestro bebé. Mi amor, pero no te cansas de estar encerrado. Mira, hoy estás haciendo un día lindo, soleadito, como para salir y compartir. No, mi amor, no. Yo solo quiero pasar tiempo contigo, con nuestro bebé. Recuerda que no me queda mucho tiempo en este mundo. Ay, sí, mi amor, pero yo sí te digo la verdad. Yo quedé en algo con mi mamá, sí. Yo voy a salir con ella. Ah, perfecto. Pues vamos. Vamos, no. Es que yo necesito tiempo a solas con mi madre para hablar cosas de madre e hija, de mujeres. Tranquila, mi amor, tranquila. Tú te reúnes con tu mamá, hablas lo que tengas que hablar y yo estoy ahí tranquilito. Solo quiero acompañarte. Ay, no, Vito. Mira, te lo voy a tener que decir así. No eres tú ni soy yo, sino que es desestado. Yo realmente necesito salir y tener tiempo a sola. Yo voy a salir sola con mi madre. Bueno, tienes razón, está bien. Sí, sí, de verdad. Sí, mi amor, está bien, no hay problema. Ay, gracias, qué lindo. Que te vaya bien, cuídate. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste engañarme todo este tiempo? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Y yo, esforzándome, buscando lo mejor para ti, pero tú nunca me valoraste. No, 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 no Tranquila, mi amor. No te preocupes. Esto no va a dar mucho dinero. Hola. ¿Cómo van? Todo bien. Obvio. Todo bien. ¿La hiciste chequear? Sí. ¿Y le hiciste que se tome su vitamina? Le he dicho dos patillas. Dos patillas, le digo. Mira, toma este dinero. Cuando yo tenga el nene conmigo, les voy a dar mucho más. Adiós, que no quiero que me vean con ustedes. Mira, mi amor, te lo voy a tener mucho dinero. Mira, aquí tienen 100. Voy a agarrarlo ahí. Mi amor, nos vemos ahorita. Señorita, disculpe. ¿Está bien? ¿Y usted quién es? ¿Qué quieres? Lo que pasa es que soy el esposo de la muchacha que está hablando con usted ahorita. ¿Qué? Sí, estoy confundido. ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué tiene esa cantidad de dinero? Mira, le cuento. Era mi esposo y... Pero se lo juro que yo sí quiero tener a mi bebé. Está bien, señorita. No se preocupe. Wow. No entiendo cómo Luisa puede ser capaz de hacer todo esto. Señorita, míreme. No se preocupe. Que usted y su bebé van a estar bien. Confía en mí. Muchas gracias. Amor. Me siento el hombre más afortunado del mundo. Pude cumplir mi sueño de ser un gran militar. Y de tener en mis brazos a nuestro heredero. Yo quiero que sepas que yo todo lo hice por amor. Por el cariño que te tengo a ti y a nuestro pequeño. A mí el dinero nunca me importó. Yo te amo. Yo siempre te voy a amar. Víctor. Víctor, no. Víctor, no te vayas. No, Víctor, no. No. Sí. Ahora sí voy a ser millonaria. Por fin. Tanto que te tarda. Ahora soy libre. Y me voy a quedar con toda la fortuna. Y tú, pequeño, tú te vas con tu verdadera madre. Porque yo mi dinero no lo voy a compartir con nadie. Me lo voy a gozar yo solita. Déjame quitarme esta facha que cuando viene a ver bien el abogado. Para darme mi heredero. No sé nada. Ahora sí. A recibir la fortuna que me dejó mi querido esposo. Valió la pena haberme lo aguantado. Ahora sí soy millonaria. Ahora sí, abogada. ¿Está lista para recibir? Miren. ¿Y qué hace esta tipo aquí? Eso mismo pregunto yo, abogada. ¿Qué hago yo aquí? Es mejor que me dé. Ven. No, 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 señora Caro. Siéntese, venga, siéntese. El señor Víctor fue muy explícito en solicitar que usted esté presente en la lectura de este testamento. ¿Ok? Usted se queda. ¿Cómo? Pero mi esposo ni siquiera conocía a esta tipa. Explíqueme ahora. Mire, señora Luisa, le voy a explicar en este momento por qué la señora Caro tiene que estar presente. Ahora voy a dar inicio de la lectura, ¿ok? Pero apúrele, que tengo prisa. No se preocupe. Vamos a dar inicio a la lectura. Yo, Víctor Fernández, en pleno uso de mis facultades, dejo el siguiente testamento. Seguramente, mi amada esposa se preguntará, ¿por qué está aquí esta mujer a quien no conozco? Pues, déjame decirte que yo lo supe todo. Me enteré de tu plan desde que volví de mi gran sueño de ser militar. Pero ahora te informo que mi herencia pasará a manos de Caro y de mi pequeño. Por lo tanto, todos mis bienes quedan a nombre de Caro y su hijo. ¿Qué? No, 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 pero es que ese hijo es mío. Ven, dámelo. No, no seas mentirosa. Es mi bebé. Sabe que fui yo que le corté todo a tu marido. No seas desubicada tú que mucho dinero le di a ti y a tu noviecito por ese niño. Es mío, dámelo. No, es mío. Es mi bebé. Señora Luisa, por favor le voy a pedir que se tranquilice. Siéntese, por favor. Es que ese niño es mío. Yo estuve presente en la realización de este testamento con el señor Víctor. Él me pidió encarecidamente que le dijera a usted que él realmente la amaba. Y como su última voluntad, no la va a denunciar a las autoridades, ¿ok? Simplemente que desaloje todas sus propiedades, solo eso. Abogada, pero lea bien eso. Ahí tiene que haber un error. Por favor, le voy a pedir que se retire. Esto está aquí, está escrito. No hay más. Esto no se va a quedar hacia usted. ¿Dónde la van a pagar? Se acordarán de mí. Ay, señora Caro, de verdad discúlpeme que tuvo que presenciar toda esta situación. Pero bueno, nada, ya estamos acá. Solo queda que usted firme todos los documentos y pueda tomar posesión de todos los bienes que le dejó el señor Víctor, ¿ok? Solo me queda felicitarla y por este bebé vale la pena. Muchas gracias, abogada. Créame que ahora me he visto muy triste y confundida. No, no te preocupes, mi amor. No, no te preocupes, mi amor. No, no te preocupes. No, no te preocupes.